El colapso de este puente en el occidente de la India ha dejado más de 60 muertos, una veintena de heridos y un número todavía incierto de desaparecidos. El accidente ocurrió este domingo aproximadamente a las seis y media de la tarde, hora local, cuando los cables del puente colgante de Morbi, sobre el que caminaban cientos de personas, en el estado de Jujarat, comenzaron a ceder hasta el desplome de la estructura. Aunque no hay cifras oficiales del número de personas que se encontraban en el lugar, imágenes del puente momentos antes del accidente y testigos oculares citados por medios indios indican que entre 400 y 500 personas se encontraban allí y al menos un centenar de ellas cayó al río. Vídeos tomados tras el accidente muestran a decenas de personas que seguían aferradas a los extremos que quedaron en pie para evitar caer al agua. Más de 30 grupos de rescate entre buzos de la Armada, médicos del Ejército y cinco equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres, botes y helicópteros fueron enviados al lugar.